Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Voy a comentar las respuestas que le dio el presidente Sánchez a Feijó en el Congreso de los Diputados en el último control al gobierno. Veamos qué dice. Ha venido cargado de lo que su partido lleva seis años haciendo en esta Cámara, antes el señor Casado y desde hace dos años a esta parte usted mismo, una ausencia de propuestas, mentiras e insultos sin nada constructivo que aportar a este Parlamento. En fin, ¿es esta la política para adultos que prometió a los españoles? ¿Es esta oposición destructiva la única huella que pretende dejar de su paso por el Congreso? En fin, allá ustedes. ¿Será por eso por lo que el señor Feijó asegura que España sufre la peor clase política de la historia democrática, él incluido? Sus razones tendrá para pensar así de sí mismo y de su forma de ejercer una oposición. Una oposición destructiva, señorías del Partido Popular, que se resume en dos palabras. La nada y el lodo. Hombre, algo de eso hay. El Partido Popular se ha dedicado a ningunear al ejecutivo de Pedro Sánchez poniendo la sombra de la duda sobre la constitucionalidad del gobierno. Las políticas del PP han sido de acoso y derribo. Lo han tratado de dictador, de indigno, de comunista, de ilegítimo, de inconstitucional, de pactar con terroristas dentro del Estado, refiriéndose a EH Bildu, de simpatizar con terroristas fuera, haciendo alusión a jamás porque Sánchez pidió en su visita a Israel el alto fuego en Gaza. En fin, calificaciones excesivas para un partido que olvida las verdaderas funciones de una oposición demócrata y constructiva. Vivimos un contexto geopolítico complejo, rodeados de una vecindad cada vez más inestable y conflictiva. Muchos de los países con los que Europa comparte frontera están en guerra o son víctimas del terrorismo yihadista o de golpes de Estado o de intentos de golpes de Estado. En los últimos años, señorías, han muerto en ellos miles de personas y se han producido millones de desplazados. Y esto está afectando directamente a la seguridad y, evidentemente, a la economía y al bienestar de los españoles y españolas. Y, sin embargo, a usted nunca se le escucha hablar de esto. Nunca. No se le conoce propuesta alguna para gestionar la guerra contra Putin. No ha dicho nada sobre la desestabilización del Sahel. Es más, usted no ha hablado todavía sobre el desastre humanitario que se está produciendo en Gaza. En fin, demuestre que me equivoco, señoría. Dígame aquí y ahora qué opina sobre esto. ¿Cree usted que en Gaza se está respetando o no el derecho internacional humanitario? ¿Lo cree? ¿Considera que, a la vista de los acontecimientos, como ha hecho España, la Unión Europea debería revisar su acuerdo de libre asociación con Israel? ¿Piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? Dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino. ¿Pero a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Es un sí o un no. Así de sencillo, señoría. Y no se escude en una ambigüedad calculada de decir que apoya la solución de los dos Estados, pero que ahora no toca. Y, por tanto, ¿cuándo toca? Dice que necesita que lo hagan antes más países de peso. Esta es su propuesta para la política internacional, señoría. Depender de lo que decidan y hagan otros. Efectivamente. A ver, si hablamos de la soberanía de España, y a la derecha se le llena la boca con este asunto, ¿dónde quedaría esa soberanía si solo te mueves después de las decisiones de Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania? Aunque la soberanía de España tiene límites, que son los que marcan los tratados internacionales que hemos firmado y a los que estamos sujetos. Y, por supuesto, la Unión Europea, que es la que limita la toma de decisiones soberanas, sobre todo las de mayor calado. Por tanto, si España toma una decisión de esa magnitud es porque la comunidad internacional no se le va a echar encima. Las Naciones Unidas lo avala, porque fue en las Naciones Unidas donde se concluyó la creación de dos Estados en 1947. 138 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen al Estado palestino. Así que el gobierno de Sánchez no ha hecho nada del otro mundo, simplemente exige la creación del Estado palestino en base a la resolución de la ONU, ni más ni menos. Cara de circunstancia, silencio incómodo. Señoría, usted no responde porque ni puede ni sabe, ni tiene proyecto ni autonomía política en materia internacional, porque quien decide es el señor Azmar. Si ya lo hemos escuchado hace escasos días en un medio de comunicación, el amigo de Gaddafi. El que describió la victoria electoral de Obama, el primer negro presidente de Estados Unidos, como un exotismo histórico. Así es. En su ronda de conferencias por Estados Unidos calificó la elección del presidente Barack Obama por los estadounidenses como, y cito literalmente, un exotismo histórico y un previsible desastre económico por elegir a un presidente afroamericano. Es evidente de que a este individuo hay que echarle de comer aparte. El que dividió a Europa entre la nueva y la vieja Europa. El que nos arrastró a una guerra terrible e inútil, que también estamos sufriendo sus consecuencias hoy, en la que murieron más de trescientos mil civiles. Este es el que marca el paso de la política internacional del Partido Popular, hasta el punto que le obliga a traicionarse a sí mismo y a sus votantes, señoría. Porque le recuerdo que el reconocimiento del Estado palestino no es una cuestión de ideología. Firmé una declaración con otros tres primeros ministros europeos en el que nos comprometemos a impulsar el reconocimiento del Estado palestino y esos primeros ministros son de partidos políticos distintos a la familia ideológica a la que yo pertenezco, que es la socialdemocracia. Hay primeros ministros liberales, hay primeros ministros también conservadores. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión ideológica. Estamos hablando de una cuestión de justicia histórica, de interés geopolítico para Europa, de legalidad internacional. Es algo que apoya, por cierto, una amplia mayoría de españoles y españolas, también votantes del Partido Popular, y un paso esencial, creo yo, para detener un conflicto que ya ha costado la vida de más de trece mil niños y niñas indefensos en tan solo seis meses y que amenaza con desestabilizar a todo Oriente Medio y, en consecuencia, también a la política global. Usted, además, señor Veijó, lo lleva en su programa electoral, con el que concurrió a las elecciones del pasado 23 de julio. En la página 100 dice literalmente, y cito al programa electoral del Partido Popular, debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de los dos estados. Claro y contundente. Usted baja la cabeza y asiente lo que le dicen otros, como baja la cabeza y asiente, pues cuando la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no osumear en la corrupción de la Comunidad de Madrid y en sus ataques a los periodistas, como baja la cabeza cuando el señor Abascal le impone el revisionismo histórico, equiparando la dictadura franquista con la Segunda República. Sí, se refiere a la presión de Vox al PP en las comunidades autónomas donde gobiernan con sus votos, como Castilla y León y Valencia, para impulsar la denominada Ley de Concordia con el fin de derogar la actual Ley de Memoria Histórica. Tengo un vídeo donde hablo de este asunto, puedes acceder desde el enlace que aparece aquí arriba a la derecha y al final de este vídeo. Pero es que tampoco sabe ni se interesa por nuestra economía. En julio de 2022, ¿qué dijo el señor Feijón? Textualmente, que España se dirigía a una profundísima crisis económica. Y añadía que no se hablaba de ciertos síntomas, sino de hechos. Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Todos los organismos internacionales, en fin, nadie sospechoso de Sanchista, los inversores extranjeros, los empresarios afirman exactamente lo contrario. La estrategia de Feijó es muy antigua en política. Consiste en meter miedo a la ciudadanía con que viene una crisis espectacular provocada por la mala gestión del gobierno de turno, que va a arrasar el sistema de bienestar y que solo haya una solución para detenerla, votar al Partido Popular, que son los que saben gestionar como Dios manda. Podéis preguntarle a Rodrigo Rato en algún hueco entre juicio y juicio, o a su sobrino Figaredo, destacado miembro en las filas de Vox cuyo aporte a la economía se reduce a sus desastrosas intervenciones en el Congreso. Coñas aparte, es un mito que solo la derecha gestiona bien. Un mito que ha calado profundamente en la mayor parte de la población. Algo imposible si no hubiese sido apoyado por los grandes medios de comunicación durante décadas. En fin, Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018, después de una moción de censura, España tenía menos de 19 millones de afiliados a la seguridad social y hoy tiene 21 millones de afiliados a la seguridad social. Eso es precisamente lo que no supera al Partido Popular. La moción de censura que presentó el PSOE contra el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018 y que llevó a la investidura del gobierno de Pedro Sánchez. Fue la primera moción de censura exitosa en la democracia española. Los motivos que la provocaron, la corrupción del Partido Popular con cientos de casos abiertos y sentencias todavía hoy por ejecutar. Que mostraban al PP como una estructura piramidal de tráfico de influencias, con el caso Gürtel como guinda del pastel. Cuatro de cada diez empleos en Europa se estén creando en España. Me parece que debería ser motivo de orgullo para todos porque no es un éxito en exclusiva del gobierno de España. También es de estas Cortes Generales que han aprobado, han aprobado reformas en beneficio de la creación y la estabilidad y la calidad de esos empleos y también de la comunidad empresarial y de los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras. Y yo le traigo un consejo, señor Feijóo. Trabaje. Trabaje. Si no se toma en serio todos estos temas que afectan directamente a los españoles y españolas, los españoles no se van a tomar en serio al grupo del Partido Popular. Hágame caso, cambie de estrategia. Miren, ustedes, sí, ustedes la han estado desplegando durante estos últimos cinco años y medio que están en la oposición. Lo han intentado durante la pasada legislatura y no les ha servido de nada. Continúan en la oposición, solos y mal acompañados con la extraordinaria, en fin, ayuda de su socio, el señor Abascal. Usted no tiene críticas ni propuestas solventes que hacer a este gobierno en materia ni económica, ni social, ni medioambiental, ni en materia de política internacional. No tiene nada, no tiene nada que aportar. De nuevo, usted lo ha demostrado hoy aquí. Así que se dedica a echar lodo, a mentir, a manipular, a crispar. Si algún día usted se cansa de competir con la señora Ayuso y con el señor Abascal, ¿por quién imita mejor a Trump? O decide optar por la moderación y la política útil, aquí me tendrá con la mano tendida. Pero si así, por desgracia, no ocurre, si finalmente usted termina por convertirse en la señora Ayuso o en el señor Abascal, o si la señora Ayuso termina por sentarse donde usted está, que nadie se preocupe demasiado, que nadie se preocupe demasiado. Afortunadamente en España existe una mayoría parlamentaria que lo que quiere es avanzar, que no quiere retroceder. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, miren, yo se lo digo claramente. A mí me gusta España, me gusta España. Estoy convencido de que a ustedes también. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que además de querer a España, yo creo en ella, creo en sus instituciones, en su democracia, en sus empresas, en sus ciudadanos y por eso rechazo su oposición destructiva que no trae nada salvo el lodo. Somos un gran país, señorías, y tenemos un gran futuro. Y hasta aquí lo más relevante de la réplica del presidente Pedro Sánchez al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo. Soy Frank Trípode, esto es la voz de nadie, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.